Todo el que ha tenido un perro podría concluir que su perro ha sido su gran maestro. Es un gran maestro en el sentido que el perro es como un espejo. Nuestros perros están ahí para mostrarnos cómo estamos, en qué estado de evolución nos encontramos, en qué estado emocional nos encontramos en un determinado momento. Si hacemos honor a esa presencia que tenemos enfrente, tenemos la oportunidad de aprender una serie de lecciones que nos van a terminar ayudando a mejorar muchas cosas de nuestra vida personal. El perro nos puede ayudar a regular nuestro carácter de una manera increíble. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene un perro, independientemente de la etapa en la que lo tengas, si lo coge desde cachorro o si ya está adulto o lo que sea, en cualquier caso, tal vez más en la etapa de cachorro, pero nos va a ejercitar la paciencia de una manera impresionante. Si logramos mantener la calma durante esos momentos difíciles y nutrimos la paciencia que requiere tener al perro y educar al perro, a fuerza de tanta repetición y de tantas veces que hay que hacer una misma cosa con el perro y corregir una misma cosa tantas veces, entonces vamos a aumentar la capacidad de nuestro tanque de paciencia, que es una de las cualidades importantes que tenemos que desarrollar en la vida. Otro aspecto importante de la relación con el perro es el factor comprensión. Al ser nosotros una conciencia superior en comparación con el perro, estamos obligados a entender la situación del perro, no le podemos pedir a él que entienda la nuestra porque él no tiene ese nivel de conciencia, así que ampliamos nuestro nivel de conciencia en ese sentido y ese es otro de los aspectos que los perros vienen a enseñarnos a nosotros cuando están a cargo nuestro. Otro aspecto importantísimo que aprendemos durante la tenencia de un perro es el tema del compromiso. Este sí que es un compromiso profundo en el sentido que el perro es completamente dependiente de uno para comer, para salir, para jugar, para todo, para sus temas de salud, absolutamente, él no puede, no sabe hacer nada por sí mismo. Es un compromiso que a prueba de toda dificultad debemos mantener y si logramos hacer eso y trascender esa parte difícil, no es que es difícil para toda la vida, pero esa parte complicada de la etapa de la crianza sí que requiere ese compromiso profundo por parte del humano. Y una cuarta característica que los perros nos ayudan a desarrollar es el tema de la empatía, esa capacidad de uno ponerse en los zapatos del otro y ver las cosas desde su punto de vista. El perro pues tiene su nivel de conciencia que no le va a permitir jamás subir al nuestro y ver la película desde nuestra perspectiva y de repente entender que la está embarrando en una cosa o en otra y entonces se va a corregir. Eso jamás va a pasar. Siempre nos necesita a nosotros para poderlo guiar y mostrarle el camino hacia el equilibrio. Y si nosotros apreciamos en alguna medida eso que tanto se dice pues que el perro es el mejor amigo del hombre, yo creo que tiene que ir en doble vía y ellos le hacen a uno volverse también el mejor amigo del perro. Si uno no es el mejor amigo de su perro en ese sentido, de satisfacer sus necesidades, de mantenerlo equilibrado, de estar ahí para todo lo que él necesita, se va a desequilibrar y un perro desequilibrado va a desequilibrar mi entorno, mi vida, mi existencia, mi armonía, mi dinámica. O la de la familia, si el perro está desequilibrado va a desequilibrar a la manada entera. Pero si lo volvemos una conspiración familiar en pro del equilibrio del perro, pues resulta que el perro va a ser el gran maestro de toda esa familia.